Contaron los abuelos que hace muchísimas lunas la diosa Guatávita, una mujer de gran sabiduría, quiso transmitir al pueblo muisca sus profundos conocimientos. Una noche iluminada por la luna llena y las estrellas, llegó a estas tierras en forma de una gran esmeralda, y aquí dentro de las montañas se quedó. Pasó mucho tiempo hasta cuando éstas decidieron abrirse y mostrarla al diosol en forma de una hermosa laguna vestida de verde esmeralda. De la unión de ésta y los poderosos cerros había crecido el amor que pronto daría sus frutos en una niña llamada Guajinasi, agua de la montaña, hija de Guatávita. Pocos años después Guajinasi era una bella mujer de piel cobrisa y largos cabellos negros, que salía a la orilla de la laguna a conversar con las piedras abuelas de la montaña y a aprender de los caminos del sol. Un día llegó a la laguna el cacique de Guatávita, quien era un poderoso sacerdote muisca que venía a hacer sus rituales para allí conocer de la laguna la inmensa sabiduría de la madre tierra. Al llegar el cacique vio a Guajinasi en la orilla y se acercó para hablarle y saber de dónde venía. Después de conocerla durante muchas lunas, él la invitó a que fuera su esposa. Ella sabía que no podía alejarse de las cercanías de la laguna y que debía pedir permiso a su madre, quien aceptó con la condición de que Guajinasi debía regresar cuando tuviera una hija y ésta hubiera cumplido 37 lunas. Guajinasi fue a vivir con el cacique de Guatávita, junto con su pueblo, donde enseñó a los muiscas lo que había aprendido de su padre la montaña, de su madre Guatávita, de las abuelas piedras y del sol que todos los días le mostraba su camino. Guajinasi era muy buena con su gente, a quien ayudaba mucho. Así fue como su fama de bondad y amor se extendió en todo el territorio. De todos los lugares venían a pedir sus favores. Pasado el tiempo, tal como lo había dicho su madre, Guajinasi tuvo a una niña que al cumplir 37 lunas marcaba su regreso a la laguna. El cacique junto con todo su pueblo la acompañó al fondo de la laguna con su hija y allí la dejó viviendo con su madre Guatávita y la serpiente del agua, encargada de cuidarlas. Por eso el pueblo muiscas guardó en el tiempo y su memoria la necesidad de acudir a la laguna para hacer sus ceremonias y rituales, en busca de la sabiduría ancestral de Guatávita y además para pedirle ayuda a Guajinasi cuando así lo requería. Hoy a pesar de haber sido despedazado un lado de la montaña de la laguna y desaguada parte de ella para buscar el oro escondido, aún permanece intacto el camino de regreso y la presencia de un inmenso tesoro en estas tres mujeres y la serpiente del agua en el fondo de la laguna donde continúan viviendo a la espera del renacimiento del pueblo muisca.